Hola amigos, hoy les traemos esto que compramos en Aliexpress, pero antes de abrirlo, quiero mostrarles algo. Como buen niño de los 80, crecí con Transformers, y uno de mis orgullos entre mis juguetes es mi Optimus Prime. Ya sé, aquí debiese tener el sello que demostraba que era un Transformer original, era sensible al calor, se salió con los años, tiene muchos detalles este Optimus Prime. Bien, se le cortaron, se quebraron la... Pero sin embargo, es innegablemente el Optimus Prime original. Ahí está. Ya sé que algunos dirán, oh, el estado. El estado en el que está es porque jugué con él y lo disfruté mucho. La parte más dañada es la parte de atrás, que se sale la tapa. Si se fijan, tengo esta parte afuera, y hay una razón para eso, es que esto también se quebró. Entonces mi papá hizo una reparación que permitió que siguiera estando acá, pero ya no... Le faltó una curva para poder guardarse. Igual puedo guardarlo así, si es que quiero cerrarlo, pero... Principalmente queda afuera. Y está el carrito. La gracia del carrito es que tú aplicabas acá, y el carrito sale. Todavía funciona ese sistema. También venía con armas. Traía una que se ponía aquí en el carrito. Y fijan, ahí hay un pedazo de esa arma. Acá se guardaba el cañón de Optimus. Que ese sé que está en la casa en alguna parte. Estoy seguro que está en la casa en alguna parte. No me pregunten dónde, en la casa de mi papá en alguna parte. Está. Y ese es mi Optimus Prime original. Que todavía guardo y todavía lo tengo en una repisa porque le tengo mucho cariño. Es uno de los juguetes que más disfruto en mi infancia. Y ahora sí, abramos esto. Esto era algo que hace el Express que junta varios paquetes, así que dentro estaba mi dirección. Así que ahora sí, vamos a abrirlo. A pesar de que sé lo que es, es como una emoción tan grande. Muy apretado, prefiero no romper nada. No me puedo quejar de que no venía protegido. Sí, es la misma caja, incluso. Es la misma caja que abrí cuando era un niño. Autobots Commander Optimus Prime. Esto lo tengo grabado. ¿Cuántos años tenías cuando te vio? No lo recuerdo. No lo recuerdo. La caja no está en las mejores condiciones, pero no importa. Me interesa. Ahí está. Estas biografías las escribieron artistas de Marvel. En la época los contrataron para... Por abajo se muestra también el conjunto. Sí, viene sin ningún tipo de cinta. Optimus viene sin stickers. Faltan los stickers de Optimus. Ya noté la primera diferencia. ¡Ah! Faltan los stickers porque los stickers vienen... De esto no me acordaba para nada. Empiezas a pelar antes de abrir las cosas. No me acordaba. No tengo memoria de haber pegado nada de esto. De esto sí me acuerdo que venía con un manual. Pero de haber pegado stickers... Bueno, lo debía haber hecho mi padre en esa época. De esto sí me acuerdo. Que este venía sin las ruedas. ¡Oh, qué emocionante! Ahí están las ruedas. Ahí está el arma. Estos son los misiles que lanzaba la torre. Ahí están los puños de Optimus. Esa es el arma chiquitita. No, si está... Está todo. Está todo. Está todo. Ah, no sé qué sacar primero. Es como... Esta es la correa. Viene... Esta... Se supone que se conecta a... A lo que se pone ahí. Es como una forma de cargar combustible del... Ya. Viene... Muy, muy a gusto. Vamos a partir... Bien del trailer. Tiene... 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 Las mismas... Que le dan equilibrio a la base cuando se abre. Miren, mucha estática. Miren... Así funciona. ¡Qué hermoso! Se pueden ver las dos en la... Ahí se puede ver que es... ¡Es lo mismo! Es exactamente el mismo. Y aquí... Y eso... Este... Ese movimiento... Este ya... No lo... No lo hace. Y obviamente esto... De mantener en su... Ahí... Esto tiene aquí... Esa ruedita... Entonces tú lo mueves sin... Sin tocarlo. Es mágico. Sin palabras. Sí, es que... Son tan compatibles que puedo lanzar el carrito antiguo con el... Jujete nuevo. Ahí se puede ver... Ese sticker fue... Fue puesto. Es una belleza. Poder... Tener de nuevo algo... Algo que tuviste de niño... Y volver a tenerlo como nuevo... Es... Es emocionante. Bueno, aquí... Hay más stickers... Que... Que se pegaron con... Pero vienen aquí. Sí, todos vienen ahí... Eh... Son... Como datos de computadora... Y pantallas... Que... Que se agregaron. Es precioso. Eh... Insisto. Es volver a vivir... La emoción de ese niño. Ese juguete nuevo que... Que... Que abrí... Y que disfruté tanto. Ay, estás emocionado. Ahí está. Optimus. Vamos a ponerlo junto al otro. Que ahí ya veo una... Una primera diferencia. Eh... No trae ese agujero. No. Y es porque... Aquí venía el sticker... Que demostraba... Que era... Era... El original. Y obviamente este no lo va a traer. Y el color... Es ligeramente más oscuro. El del plástico. Porque esta parte es metálica. Sigue siendo metálica. Y esta parte es plástica. ¿Es más grande? ¿Ah? ¿Es más grande o no? No. ¿Cómo? Es que tiene las... Las partes que a mí se me quebraron. El frente... Está... Bueno, está mucho más gastado el mío. Hay otros stickers que... Seguramente vienen ahí. Como les decía... El... El uso constante hizo que... Ciertas partes... La pintura se fueran... Pelando. Pero si fijan acá... El color rojo es... Es el mismo. Tanto en la parte metálica como en la plástica. Aquí se nota mucho la diferencia. Y transformémoslo. Ahí están los dos. Siento... Diferente la cara. No sé si hay idea mía. No es que... O diametralmente diferente. Pero lo veo diferente. Si te fijas el... La... La placa de arriba... De arriba... Es más ancha. Es más grande. Esta es más... Más perfilada. Y la... Como quien dice el mentón... Es como más ancha. Sí. Y eso hace que los ojos se vean más... Más alargados. Más pequeños. Más alargados. Y la parte de eso... Ah, bueno. Y esta. Fíjate. Ahí. Te fijas que esa forma es distinta al parachoque. Sí. Es otro parachoque. Quiero ver los puños. Si los puños del Optimus original... ¡No! ¡No le hacen! Le quedan... Le quedan... Chicos. O sea... Sí. Le queda... La entrada... Es más grande. No son iguales. Estos entran firmes. En ese no... Quedan sueltos. Ya hemos encontrado un par de diferencias... Pero de todas formas... Es espectacular. La parte de atrás... La encontré... Es idéntica. Algo que quería ver... Es si este... Al menos el arma... La puede tomar Optimus. El Optimus original puede tomar el arma del Optimus nuevo. Queda mucho más suelta en el Optimus nuevo. En el Optimus original queda apretadita. Sí. Esta también le hace... Esta... Queda suelta también. Vamos a cortar estos. Las ruedas también las veo diferentes. Eh... En el... En este tiene... Tiene un perfil más grueso. En este no tanto. ¿Son duras o plásticas? ¿Ah? Son plásticas... Plásticos duros. O sea... ¿De goma? Plásticos duros. Ah, ya. Así... Si... Si uno los mira así... Se ven iguales. Se ven idénticos casi. Pero al mirarnos así... Se puede ver que... Este neumático es como un poquito más ancho que este. Son diferentes. Tiene un diseño diferente. Y aquí tengo la sensación que esto hay que cortarlo. Voy a cortar solo dos. ¿Para qué vamos a cortar todos? Ignoro si esta cosa aún funciona. Sí. Vamos a probarlo con uno. No, no los... No los puede lanzar. Y este sí los lanza. Uy. Ahí estaría con... Los cohetes. ¡Oh! ¡Si trae el sticker! Trae el sticker de Transformer original. El manual de instrucciones. Sí. Sí sé que ahí sale gris. Pero... Tanto el mío que era el original. Y el nuevo es... Es azul. Muestra cómo se transforma. Ahí muestra las figuras. Cómo van. Y ahí tenemos la... El manual de... Este transform. Qué mal no recuerdo. Y el otro lado va aquí. Mmm. Claro. Así es. Ah, y aquí te dice dónde poner cada sticker. Y bueno amigos. Eso es todo lo que les teníamos por hoy. Espero les haya gustado este pequeño viaje a mi infancia. Déjenos en los comentarios qué les parece estos reprints. Que intentan emulir. Estimular el... El juguete original. ¿Ustedes tuvieron algún... Transformer o quizás otro juguete de la época que les gustaría tener la experiencia de volver a tener nuevo? La verdad es que me gustaría tener más Transformers. Pero quizás no... No... No réplicas como en este caso. Sino cosas más originales. Más novedosas. Pero déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. Si les gustó, no olviden darle like. Y suscríbanse para que nos veamos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.